Sin duda nuestros animales son los consentidos de la casa, no podemos dejarles aparte y como buenos dueños que somos queremos siempre lo mejor para nuestras mascotas. Existen muchos amantes de las mascotas los cuales se han preocupado enormemente por su bienestar. Han creado una serie de inventos que nos permiten saber qué hace nuestra mascota durante todo el día. Limpiar sus regalitos o entretenerlos mientras no estamos. Wonderwoof es un gadget social que sirve para monitorear y registrar en tiempo real el ejercicio, sueño, juego o caminatas de los perros por medios de un app, ya que ésta se sincroniza vía bluetooth. Este pequeño dispositivo en forma de lazo se coloca en la correa y por medio de analíticas te indica la cantidad necesaria de ejercicio que necesita tu mascota basándose en la edad, raza y tamaño. Cabe resaltar que aunque no estés en casa se registrará la actividad y en cuanto a la parte social este integra un aparato con el mapa donde podrás conocer a otros dueños o perros dentro de tu área. Petcube es una cámara que nos sirve para registrar a nuestros perros o gatos por medio de un app en Android o iOS en nuestro smartphone o tablet, sincronizándolos así vía wifi. Cuenta con un ángulo de 138 grados en alta resolución y podremos compartir con amigos o familiares el acceso a la misma por medio de la aplicación. Tiene audio de entrada y salida para hablar y escuchar, un láser de tercera clase certificado para poder jugar y un servicio en donde se podrá almacenar un historial de hasta 30 días en vídeo, activar detención avanzada de movimiento o sonidos, alertas de notificación y nuevos modos de juego láser que se ejecutarán de manera automática. Augie Dog Stool Tool Augie Dog Stool Tool es un gachete inalámbrico que funciona como una especie de aspiradora para absorber los regalitos de tu perro o tu gato y almacenarlos así hasta que tengas donde tirarlos. El vaciado de este aparato también se realiza apretando un botón por lo que nunca tendrás que acercarte a ella. Además, esta herramienta es autolimpiable con una solución especial. Al ser inalámbrica puedes llevarla contigo y pasear a tu mascota, no dejar sorpresas en el camino. Podíamos decir que solo mejora la vida del dueño, pero seguramente también aumentarán los paseos de tu perro ahora que el dueño ya no tendrá que recoger las cacas con la mano. Pet Remote es ideal para entrenar a tu perro o a tu gato o apoyar a esos cuidadores para que puedan controlar a su mascota. Funciona por medio de un pequeño dispositivo Bluetooth que se coloca en la correa y emite secuencias de vibración. Las mismas se deben usar para reforzar los condicionantes del animal para hacer una cosa u otra, para que al momento de sentir esas vibraciones haga lo que necesitemos. Por ejemplo, sentarse, acostarse o acercarse. Un accesorio ideal para el adiestramiento de animales. PauseCam es una cámara con sensor trieje que va a la correa y que captura la energía del movimiento de nuestro perro. Lo mejor es que cuando detecta ciertos movimientos, detona la grabación, misma que podemos ver a distancia por medio de su app en nuestro smartphone. La cámara tiene una excelente resolución y la batería le dura hasta 5 días. Se conecta vía wifi o vía 3G. Si eres de los que quieres saber qué es lo que hace tu mascota cuando tú no estás, pues este invento es para ti. Así podrás descubrir si tu perro se comió tus deberes o tus zapatillas. Frolicat Bolt. Este invento es una pequeña luz de láser que apunta al suelo y a las paredes, siguiendo patrones variables durante 15 minutos. Pasado este tiempo se apaga, dándole a tu mascota el suficiente ejercicio. Así, cuando llegues a tu casa, tu gatito habrá tenido un excelente día de juegos y estará listo para currucarse contigo. Si eres amante de los gatos o quieres mantenerlos lejos del sofá, este invento es para ti. Un pequeño coste para evitar disgustos, arañazos en cortinas y en muebles. Y por supuesto también, para mantener saludable y feliz a tu mascota. Muchas gracias por ver el vídeo, no te olvides de darle a like y por supuesto no te olvides de suscribirte al canal. Un abrazo y nos vemos pronto, aquí en T3T. ¡Gracias!